Para viajar lejos, no hay mejor nave que un libro. La estrella y la luciérnaga. Lo importante es ser luz. Me contaron que hace tiempo, durante una cálida noche de verano, una estrella recién nacida iluminó de tal manera a una luciérnaga que volaba en la tranquilidad de la campiña, que parecía haberla envuelto en un auténtico abrazo de luz. Con voz suave, pero profunda, se oyó decir a la estrella «Eres tan pequeñita, y tu luz es tan débil». La luciérnaga, que no se lo esperaba, pareció ruborizarse, y todo lo rápido que pudo fue a ocultar su vergüenza entre las hojas de un frondoso melocotonero. Cuando hubo recuperado un poco el ánimo y estaba a punto de salir de su escondite, su hermana, que se encontraba casualmente en el árbol y que había permanecido a su lado, amparada por la noche, observando toda la escena, le comentó «Eres portadora de una gran luz, hermana mía, y sin embargo, estás tan ciega. El tamaño de las cosas solo hace que ocupen más espacio. Lo importante de verdad en ellas es su esencia, su dignidad y su verdadero carácter. Con pequeños actos de bondad, puedes dejar una huella enorme en el universo. Cuando iluminas el sendero para que pequeños insectos voladores no se vean atrapados en los peligros de la noche, la magnitud de ese pequeño servicio que realizas es enorme porque está hecho con la luz que tienes en el corazón. Cuando damos lo mejor de nosotros mismos a favor de una causa común o simplemente para ayudar a los demás, es nuestra esencia la que entra en juego y con ello contribuimos a despertar las conciencias, los afectos y los buenos sentimientos y a progresar hacia un mundo mejor. Colorín colorado, este cuento se ha acabado.